...sonido, una amable señora dijo que quería escuchar, o no sé cómo lo dijo, Perfume de Mujer. Por una cabeza. ¡Ah, ahora sí! Perfume de Mujer es una excelente película donde aparece el tango de Gardel y de Pera, Por una cabeza. Hubo, por nada, con mucho gusto. Sin falta la tenemos, la vamos a hacer. Además creo que la señora ha intuido que íbamos a hacer por lo menos tres, porque dijo, ¿la tienen o la van a hacer? Y como se refirió en plural, yo creo que intuyó que iba a usar algunas bases. Pero en esto no la voy a usar. Hubo, permítanme que lo recuerde, una primera versión de la película Perfume de Mujer interpretada por Vittorio Gassman unos 15 años antes de la que protagonizó Pachino. Mucho mejor la anterior. Si tienen oportunidad de verla por esos sistemas especiales que hay ahora, búsquenla. Perfume de Mujer, pero protagonizada por Vittorio Gassman. Bueno, ahora, por una cabeza. Gracias. Y ya que estoy, anuncio los otros dos tangos que quisiera hacer. Gira, gira. Y para variar, no quiero hacer la comparsita, quiero hacer el día que me quieras o la noche que me quieras, que no se escucha tanto como la otra. Aplausos. Gracias. A mí no me gusta tocar demasiado fuerte, pero para ganarle al... Esto no es nada, permítanme que les cuente mínimamente una anécdota. Estaba Claude Delangle, el excelente saxofonista francés, director de cátedra en el Conservatorio de París, tocando en Benidorm en esos cursos internacionales que se hacían en el invierno. En la sala de lo que era la CAMP, la sala de cultura de la CAMP. Desapareció la CAMP y desapareció también la cultura. No juntas, pero por distintas vidas. No desapareció, pero no. Y estaba tocando un solo, pasó por detrás de la CAMP, por ese catejón que hay ahí, un grupo de bandas de algunas de las peñas, que totalmente tapó lo que estaba tocando los dedantes. Entonces él paró, cuando la murga esta pasó, dijo, bueno, Benidorm, empecemos de nuevo. Y empezó la obra de nuevo, ya sin interrupción. De modo que comparado con aquello, esto no es nada. No. 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 ¡Gracias! 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 Hay que controlar que no se hayan ido todos uno cree que está esto no es un capricho a ver si puedo ver un poquito a la gente hablando sobre una magia ahora también ahora veo que hay que hacer en realidad es un principio de las artes escénicas desde sus inicios en la antigüedad el actor que estaba en la tragedia o en la comunidad necesitaba el contacto visual con el público aunque sea con una persona porque es ahí donde se establece una comunicación sin eso no hay contacto para el artista actor, músico o lo que sea muchas veces antes antes de comenzar siempre hay una cuota de tensión ¿sí? de inquietud y el encontrar una persona si son más también pero con una sola alcanza con la que se acuerda vamos a hacer algo conjuntamente la música la danza la actuación entonces se genera un movimiento de ida y vuelta que es el espectáculo el espectáculo no es uno o tres acá y otros ahí pasivamente no hay una pasión que va y viene si no no hay espectáculo ni hay algo no hay 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo!